Trabajo en una cafetería y esas son las cosas que me molestan. Hay pre-vigilancia, hay cámaras en el establecimiento. Pues no que los jefes estén todo el día. Eh, tened cuidado que os estamos viendo. Bueno, pues un besazo. Pues efectivamente, me han echado. Carmen, qué mal, lo siento mucho, de verdad. Seguro que encuentres algo mejor. Tranquila, amor, me da igual. No pasa absolutamente nada. Hace unas pocas semanas la usuaria dedicó a Robert Rayo McQueer se hizo viral quejándose de su trabajo en una cafetería criticando sus condiciones laborales y confesando una lista de cosas que le dan igual respecto al comportamiento de sus clientes. En el video, la joven aseguraba que detestaba la hipervigilancia de su lugar de trabajo que haya un grupo de WhatsApp de los empleados, que algunos clientes liguen con ella que se quejen de los precios o de que protesten por no ser atendidos en la mesa. ¿Quieres que haga? No voy a trabajar mejor porque yo sepa que me estás vigilando. Los jefes o los encargados se piensan que tú vas a apretar porque te estén vigilando y es que a mí me da igual. Me da lo mismo. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Me parece un poco de ser psicópata el decir te estoy vigilando. Hola, espero que te esté gustando mi live. Que haya un grupo de WhatsApp en el trabajo. Me parece que eso debería ser 100% ilegal. Yo estoy en mi casa, yo no tengo que recibir ni un mensaje a la cafetería. Ni uno. Están robando la cafetería. Me da igual. ¿Cómo te explico? Que yo estoy en mi casa y yo ya no trabajo en ningún lado. No estoy cotizando en ninguna empresa. Déjame en paz. No caen cargados que te hablan al privado. Tras un par de días el video se viralizó acumulando miles de reproducciones. Sin embargo, sus quejas también han llegado a sus jefes que no han dudado en despedirla tras la difusión de las imágenes. Así lo ha explicado la joven en un nuevo video donde comentó lo siguiente. Con nadie, me voy a otro sitio que me exploten exactamente de la misma manera. O sea, todo ok. Para quien no lo sepa, yo trabajaba en una no tan famosa franquicia de cafeterías y me hice viral con un video que hice hace tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Pues el otro día fui a trabajar a hacer mi jornada de ocho horitas y media y sorpresa, me estaban esperando los de Recursos Humanos para tener una charlita amistosa. Total, que me cambio de ropa, no sé qué. Y voy ahí y me suelta una verborrea. Impresionante, como si se hubiesen metido el diccionario de Sinoimos y Antónimos para decirme lo que todos veníamos sospechando, ¿no? Desde que subí cierto videíto a cierta plataforma, me dicen que tienen entendido, que no estoy a gusto en la empresa, que no me ven contenta con mi puesto y que por eso necesitaban que en ese momento yo dejase de trabajar. Yo bien tranquilita pensando, bueno, vale, lo que he manifestado durante todos estos meses, pues está dando sus frutos, soy brujita, bueno, pues mira, tengo poderes, ¿no? La joven asumió el despido con humor asegurando que aunque es bueno para su salud mental, es mala noticia para su cuenta bancaria. Añadiendo que si alguien la quiere contratar para que posteriormente le haga un video poniendo a parir a su empresa, ella está disponible. Estas imágenes no han tardado en hacerse virales en cuestión de horas con más de medio millón de reproducciones en TikTok y todo tipo de comentarios al respecto. La mayoría por parte de usuarios asegurando que es normal que la hayan despedido.